Amigos de Todo Golf, ¿cómo están ustedes? El gusto enorme de volver a encontrarnos con toda la actividad golfística local y regional. Y esta fue una semana realmente de mucha actividad, porque finalmente llegó el día, llegó Semana Santa, y Todo Golf acompañó al Grupo Sur para lo que fue el gran torneo de Semana Santa en Monte Hermoso, con récord, 130 inscriptos y una actividad que terminó allá por el sábado a las 10 de la noche. Es más, arrancamos con eso. Primer compilado, rápidamente nos vamos a Monte Hermoso con lo que pasaba en este torneo de Grupo Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!